Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Hoy tenemos una revisión interesante de varias cosas que ha presentado Xiaomi durante su pasado viernes, el pasado viernes, durante su presentación anual de proyectos para 2023 y 2024. Y nos ha presentado varias cosas muy interesantes que os voy a comentar aquí desde su robot, que se adelanta, Optimus Prime, que se presentará el 16 de septiembre, si no han cambiado la fecha, en el Tesla AI Day, el día de Tesla de la inteligencia artificial, donde Tesla presentará su propio robot, pero en este caso Xiaomi se ha vuelto a adelantar a Tesla haciendo la presentación de un robot humanoide que no está nada mal. Lo veremos en la segunda parte del vídeo de hoy, no del directo, y también vamos a analizar sobre todo hoy qué tiene que ver o qué hay de novedoso dentro de la conducción autónoma que nos ha presentado Xiaomi en esta conferencia. Porque Xiaomi está claro que lleva mucho tiempo invirtiendo en el vehículo eléctrico. De hecho, para aquellos que no lo recordáis, tiene pendiente presentar su vehículo 100% eléctrico en el mes de septiembre o octubre, y además tiene dos factorías completas centradas en el desarrollo de su vehículo eléctrico, además de los departamentos de investigación y desarrollo. Así que, en esta conferencia de Xiaomi, donde también se han presentado móviles, el robot y demás, Xiaomi nos presentó ni más ni menos un sistema de conducción autónoma que ya estáis viendo en imágenes cómo funciona. Es cierto que a día de hoy es un sistema muy aparatoso, que se coloca en la parte superior del coche, porque está pensado para ser adaptado a cualquier tipo de vehículo. Pero, a posteriori, todos esos sistemas se integrarán dentro del proceso de fabricación del coche, y lo único que hacen con el sistema ahora tan aparatoso es demostrar su funcionalidad. Y con esto Xiaomi quiere posicionarse con el uso de cámaras, sensores, radares y LiDAR dentro de la industria de la conducción autónoma y demostrar que pueden hacerlo. Algunos dirán, bueno, pero es que seguro que Tesla sigue ganando porque Tesla tiene el premapeo. A ver, no os volváis loco con ese tipo de teorías. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que el premapeo de muchos fabricantes de vehículos eléctricos o sistemas de conducción autónoma en China existe, no es exclusivo de Tesla la conducción autónoma sin premapeo. De hecho, no nos engañemos. No, ni tú, ni yo, ni el noventa y tantos por ciento de los que conducimos en España o en Europa vamos por carreteras nuevas todos los días, ¿vale? Por lo tanto, y menos nos atrevemos en esas carreteras nuevas a utilizar la conducción autónoma. Por lo tanto, es cierto que hacemos unos desplazamientos bastante habituales y como os he dicho muchas veces, Tesla y su sistema de no premapeo la primera vez que pasas con conducción autónoma por una carretera por la que no ha pasado nadie y funciona regulín tirando para mal y va aprendiendo de tu comportamiento, de otros conductores que pasan por esa carretera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no nos volvamos locos. Ese sistema de conducción autónoma de Tesla es bueno, pero tiene sus deficiencias. Ya lo hemos visto, situaciones de niebla, situaciones de baja visibilidad, situaciones en las cuales los LiDAR son capaces de detectar objetos pero las cámaras de visión de Tesla no son capaces y acaban teniendo accidentes. Os recuerdo que son sistemas de ayuda a la conducción y que todavía estás obligado a prestar atención a la conducción y a tomar el control del vícono. No puedes poner autopilot, echarte a dormir una siesta o ponerte una serie en el móvil y empezar a verlo. Entre otras cosas porque se te multará y por lo tanto no podrás conseguir un poco lo que quieres que es ir de forma más tranquila. Pero en este caso, el CEO de Xiaomi ha anunciado que para el año 2024 va a ser uno de los más importantes players aparte de Tesla dentro de la conducción autónoma. Donde os recuerdo que hay fabricantes como Pony y A y como estáis viendo en las imágenes, los vehículos hacen un uso urbano y en situaciones raras de vehículos parados en mitad de la caza o están averiados y hacen un adelantamiento con seguridad atravesando una doble continua en una avenida sin protección en la separación central y sin duda utilizando unos sistemas de conducción autónoma e inteligencia artificial para tomar decisiones en tiempo real que sin duda son más que importantes. Ahora mismo Xiaomi ya tiene 16 coches por distintas ciudades de China probando, recopilando datos, probando y testeando en situaciones reales de conducción. No por parte de clientes, porque se preocupan más de la vida de los clientes de lo que hacen otros fabricantes pero ni más ni menos están utilizando coches propios para hacer miles y miles de testeos. ¿Xiaomi va a ser un player importante en esto? Pues casi seguro que sí. ¿Por qué? Pues porque lo ha sido en donde se ha metido en los teléfonos móviles, en los patinetes en los electrodomésticos de electrónica en tantas y tantas cosas que al final donde se mete Xiaomi triunfa porque es un gigante, tiene mucho dinero, mucho conocimiento y los sistemas de conducción autónoma y su tecnología no son extraños para ellos ni el uso de cámaras, ni el uso de inteligencia artificial ni el uso de procesadores cuánticos, etcétera, etcétera que ellos también usan. Además, he dicho 14 vehículos, no, 140 vehículos que están funcionando ya en distintas ciudades a lo largo y ancho de China para recopilar información. Además, también, os recuerdo que Xiaomi se alió con BID para recopilar información de los coches. Esto es algo que también os he dicho muchas veces. No es tanto quién es el primero sino que tiene mayor capacidad de recopilación de datos. Ya os dije, oye, no os bobéis locos porque si hay un fabricante como Toyota que analiza ahora mismo 10... bueno, comercializa 10-11 millones de coches en todo el mundo con sistemas de conducción nivel 2 como la Autopilot. Mi Toyota RAV4 lo tenía así que te permite mantenerte en el carril te permite hacer adelantamiento te permite volver al carril eso ya lo tienen y esa información ya pueden recopilarla. ¿Qué le cuesta a Toyota meter un pequeño ordenador que recopile mejor esa información y que cuando tenga una Wi-Fi cercana la envíe para ser analizado? Por lo mismo que hacen los vehículos Tesla. O sea que Tesla tiene ahora mismo aproximadamente unos 3 millones de coches en carretera pero hay fabricantes como Syke que está sacando millones de vehículos a la carretera todos los años Toyota tanto de lo mismo V y D que este año superará posiblemente el 1,5 millón de vehículos de nueva energía y eléctricos al mercado y que no va a ser siempre Tesla el más pionero por tener un muestreo suficientemente grande Tesla tiene 100.000 usuarios ahora pero si mañana Toyota decide poner un ordenador en todos los coches que vende con las cámaras que ya tiene y con los sensores que ya tienen fácilmente empezarían a igualar las capacidades ya no digo superar igualar las capacidades que tiene Toyota que tiene Tesla también os quería comentar sobre el robot el robot que ha presentado Xiaomi viene a futuro igual que el Optimus no esperemos que esos robots nos empiecen a funcionar de forma o nos puedan ayudar a la vida de forma temprana o dentro de un periodo corto de tiempo todo ese tipo de robots van a tardar en llegar van a tardar en tener una tecnología suficientemente avanzada como para que permitamos que ese tipo de asistentes tengan el control de la salud de una persona que tengan el control y la vigilancia de un niño de un animal de compañía o de una casa ¿por qué? por un tema de confianza igual que no todo el mundo se fía de la conducción automa de autopilot por los robots que utilizan la misma inteligencia artificial pero para otras labores pues todavía van a tardar ¿dónde se pueden aplicar este tipo de robots fácilmente? industrias industrias no sé como la acelera por ejemplo donde las personas corren un alto riesgo pero los robots pueden funcionar perfectamente y que ni más ni menos se dediquen a ciertas industrias pesadas y peligrosas para ser humano o nocivas que pueden ejecutarse muy bien por robots que no descansan que no se fatigan que no cobran un sueldo mensual y que por lo tanto pueden ser rentabilizados de forma más rápida y óptima así que no sé cómo lo veréis vosotros importante el Zasca que le ha metido Xiaomi presentando un robot funcional un mes antes que Tesla veremos al final esta carrera de largo fondo quién la gana y también importante que nos hayan presentado estas imágenes que habéis visto de conducción autónoma que a la larga se integrarán con su propio coche y con los de otros fabricantes para ni más ni menos tener una tecnología de conducción autónoma más que suficiente para lo que necesitamos más del 99% de los mortales que tampoco queremos que el coche nos lleve el punto A al punto B y nosotros podamos dormir la siesta sino una mezcla cuando estoy más cansado ayúdame cuando estoy menos cansado quiero conducir yo y por lo tanto no queremos coches 100% autónomos así que amigos estas son las novedades que ha presentado Xiaomi aparte de todos los móviles y demás que tampoco voy a entrar porque este no es un canal de móviles y nos vemos en el próximo vídeo mi nombre Alejandro Pérez espero que tengáis un excepcional día chao chao Chau! 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 Chau!